La Cruzada Nacional contra el Hambre ha beneficiado a más de 240 mil michoacanos que además de vivir en condiciones de extrema pobreza, enfrentaban severos problemas de desnutrición, informó en Morelia la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Ya beneficiamos a más de 240 mil personas que estaban en esta condición de pobreza extrema. Viven en menos pobreza, eso sí, lo podemos decir. Son menos pobres y sobre todo está protegido un derecho fundamental que es su derecho a la alimentación. Víctor Manuel Tapia Castañeda, delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Social, reconoció que a pesar de los esfuerzos en la entidad, viven 300 mil ciudadanos en pobreza extrema alimentaria. Tenemos 300 mil en pobreza extrema alimentaria y alrededor de 650 mil en pobreza extrema. El enfoque que tenemos es sobre todo con esos 300 mil que además de estar en pobres extremos tienen problemas de nutrición cotidianos. Destacó que la población en extrema pobreza se concentra principalmente en las áreas rurales. El número mayor está en absoluto en las ciudades más importantes del estado, pero la intensidad mayor y de mayor gravedad está en las comunidades rurales, sobre todo en comunidades indígenas. Rosario Robles inauguró en Morelia un almacén rural y una tienda de empleados de Diconza, mientras que en la comunidad de Pichátaro, municipio de Tingambato, inauguró un comedor comunitario e hizo entrega de apoyos de los programas Seguro de Vida para Jefas de Familia, Prospera, Diconza y de proyectos productivos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.